La rosa de los vientos siempre se ofrece lo mejor del misterio Nuestro querido Fernando Jiménez del Oso Una joyita, una firma de prestigio para la rosa de los vientos Como ese, Bruno Cardeñosa Aquí están sus enigmas del mundo Oh, Led Zeppelin sonando en la rosa de los vientos Uno de los mejores grupos de rock de toda la historia Led Zeppelin Nuestros enigmas del mundo, capítulo número 80 Deformaciones craneales Bruno Cardeñosa tiene todos los secretos sobre este misterio ancestral Que fue muy utilizado, muy frecuentado por determinadas civilizaciones Por determinadas culturas, vamos a saberlo El proceso comenzaba durante la lactancia Se usaban técnicas de entablillamiento para llevarlo a cabo El pequeño entonces aún había efectuado la soldadura fibrosa de los huesos del cráneo Era por tanto el momento adecuado Las tablillas pues daban la forma a los cráneos que crecian de un modo diferente A como lo hacían en el resto de las personas La arqueología ha encontrado esqueletos con cráneos deformados Allá en donde se erigieron las principales civilizaciones del pasado En la India, en Egipto y sobre todo en América Algunos cráneos se alargaban, otros se ensanchaban En el Museo de Arqueología y Antropología de Perú hay cientos de ellos Datan de entre los años en 1000 a.C. y 700 d.C. Sobre los personajes con cráneo deformado se sabe poco Pero se sospecha que pertenecían a la élite política y religiosa Es fácil suponer que la deformación de los cráneos que se iniciaba en la infancia Era más que un hecho diferenciador Un privilegio vedado a las más elevadas clases sociales Pero a partir de este punto todo es misterio Lo pretendió aclarar el investigador Lumir Janku Que descubrió particularidades raciales en los cráneos deformados Quizá aquellos hombres a los que se le practicaba este ritual Pertenecían a una especie diferente Con la deformación de los cráneos Los antiguos pobladores de Perú conseguían adquirir una capacidad craneal De unos 2500 centímetros cúbicos Casi el doble que en el común de los mortales No está demostrado que los hombres de cráneos deformados sufrieran algún tipo de problema evidente Eso sí, se sabe que comprime los lóbulos Lo que podría afectar al sistema motor Además, también quedarían presionadas las zonas posteriores del cerebro Lo que ocasionaría distorsiones visuales Pero la deformación de cráneos no fue una acción exclusiva de los hombres precolombinos En Egipto, por ejemplo, se efectuaban prácticas similares La imagen que pretendían dar los faraones al representarse con el cráneo mayor O incluso al provocar modificaciones en el mismo, más pequeñas Eso sí, que en las americanas, era parecerse a las deidades Curiosamente, las representaciones que se han encontrado de las diversas deidades llegadas del cielo en América Corresponden a hombres cuyo cráneo no parecía igual al humano En algunos casos, esos cráneos son alargados En otros, más anchos que los nuestros Todo esto, sin duda, nos conduce en una dirección Los pre-incas parecían querer parecerse a los dioses Imitaban su aspecto físico y para ello, se deformaban el cráneo Un ejemplo claro lo vemos en la diosa Orejona Descendió desde la estrella esplendorosa hasta el lago Titicaca En donde emergió una importante civilización Su cabeza tenía forma cónica y grandes y alargadas orejas Curiosamente, la nobleza inca, amén de deformarse los cráneos Se hacía colgar grandes pendientes para que gracias a su peso se alargaran los lóbulos de la oreja Sin duda, insistimos, buscaban parecerse a los dioses Como decíamos antes, entre algunos de los esqueletos Pertenecientes a hombres de cráneos endeformados en Perú Se han hallado determinadas particularidades raciales Esas mismas particularidades han sido objeto de estudio Por parte de la investigadora Celia Iniga Sánchez Explica que están localizadas en la base allanada del cráneo Y en la situación del agujero occipital Por donde se asienta la columna vertebral Posiblemente, las clases altas pre-incas estaban delimitadas por rinaje Y ese linaje parecía señalar a personas con esas particularidades Esas mismas particularidades raciales son encontradas hoy en pueblos como el de los Urus en el Titicaca Y determinadas leyendas señalan que estos pueblos comparten sangre con los nobles pueblos antiguos Es más, esos linajes, según la leyenda Se iniciaron cuando los dioses de cráneos grandes habitaron la Tierra y tuvieron descendencia Si fuera algo más que una leyenda Que es lo que de momento es Con la deformación de cráneos no solo se pretendía imitar a esos dioses Sino que, por si fuera poco Se quería señalar a sus descendientes La rosa de los vientos La rosa de los vientos La rosa de los vientos Gracias.